Baila conmigo Baila, baila conmigo Baila, 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 baila Bajando por las calles Mirando la gente baja ¿Qué te pasa? El extraño de pelo largo Sin preocupaciones más Hay fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción De insatisfacción Por esa mujer Que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás El día de paseo en Santa Fe No le hace nada a nadie Ya lo sé Mirando la tigre Se encontré Y va a ser preocupada Y te llamé Mi pantalones ancho Si te pincha De camisa volada Como te Quiero gritar que te quiero Que te desespero Por ir a besarte Por ir a cantarte Todas mis canciones Que hablan de amor Que hablan de amor Quiero gritar que te quiero Que te desespero Por ir a besarte Por ir a cantarte Todas mis canciones Que hablan de amor Por eso te quiero Te quiero, te quiero Y si tú me faltas No tengo consuelo Por eso te quiero Por eso te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y si tú me faltas Si tú me faltas No tengo consuelo Corazón en pedazos Por idiota Por creer que la vida Es vuelo de rosas Tratando de madre Paso las horas Juntas con mis bros Entre las otras De boliche en boliche Me gusta la noche Me gusta el bochiche Soy feliz como ti Que es un tío Y me gusta bailar De boliche en boliche Me gusta la noche Me gusta el bochiche Soy un canso perdido Me meto en el ruido Y no puedo parar Soy un canso perdido Me meto en el ruido Y no puedo parar Zapatos rotos Zapatos rotos Con esa pacha ¿A dónde vas? Voy con bruto A nuevo punto Un perro amigo Me sigue a atrás Tirar el hueso Tirar el hueso Pobreza Hueso Qué flaco está Lo tengo Tengo Un perro Pero me sigue Sin protestar La pinta La pinta es lo de menos Charalala Vos sos un cuerpo bueno Charalala Alegre y divertido, susurrido, simpático Despacito, suavemente Ágame en cámara lenta Suavecito, dulcemente Ágame en cámara lenta De a poquito, tiernamente Ágame en cámara lenta En voz baja, susurrando Ágame en cámara lenta Que el amor es vida en movimiento Y yo Sin piedad Cacho la venta de mis ojos y al final No queda nada que decirte Solo pido que te vayas De una vez y para siempre Que me dejes te recuerdo este puñal Sin piedad Tu traición me abofeteaba y fue mortal Esta última es tocada Solo pido que me dejes Que ni trates de tocarme Porque nunca nadie me hizo tanto mal Sí Canto estar Y esto está Sucundú, sucundú y el frío del mar El frío de tu alma Sucundú, sucundú y el sueño de verse Empieza con la arena Sucundú, sucundú No me dejes ver Ya la 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 ¿Quieres una ola? Muy pronto a tu fe Ve que yo te quiero ver bailar Mientras yo toco la guitarra y canto Baila, baila Que me deje mirar el baile sola Solita y sola, solita y sola Que me deje mirar el baile sola La chica ya es grande y se sabe cuidar Ve que yo te quiero ver bailar Mientras yo toco la guitarra y canto Baila, baila Ve que yo te quiero ver bailar Mientras yo toco la guitarra y canto No sé qué será de mí Amor Sin ti Y yo sin dormir ¡Qué lindo que se sabe el mar del Plata En Alpagatas, en Alpagatas Felices y bailando en una barra El mar del Plata, soy feliz Móvete Móvete, chiquita, móvete Sácate Cádez, la timidez Cuídate Estoy hecho un demonio Salte para esta vez Subite Subite, chiquita, subite 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 a mi ritmo pero Cuídate Estoy hecho un demonio Y la culpa de Y la culpa de Y la culpa de Y la culpa de Sos vos ¡Ya acabo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!